...del conflicto este a nivel internacional, bueno, la posición es la del gobierno nacional, ¿no? La condena, la condena a la invasión, la condena a la tragedia que se está viviendo, la condena más absoluta a esto que hoy está pasando en esta locura, en esta guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Así que ahí las palabras tienen que ser de una condena absoluta al hecho bélico, a la guerra y ojalá que esto se detenga pronto, ¿no?